Así cerquita, en plan así cerquita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en este caso, pues digamos que todo el mundo, bueno, todos los que somos trabajadores sabemos que el costo de vida en este país es muy caro y que para el caso de los que por lo menos tienen un salario mínimo, pues no les alcanza para poder vivir con el mínimo, o sea, dignamente con lo mínimo que cualquiera necesitaría para poder desarrollar sus proyectos de vida. También, según la propuesta que tienen los indicados, como usted bien lo decía, es del 8.1%, lo que quiere decir que el salario incrementaría a 895.000 pesos y con el subsidio de transporte que quedaría en 104.800 pesos, que sería casi un millón de pesos, una abundancia de 77.000 pesos, pues frente al salario mínimo de este año 2019. Pero, ¿qué tal sería el beneficio para los datos económicos más bajos? Es decir, el 1, 2, 3. Digamos que ahí también hay que ir más allá de la discusión del salario y entender que el mundo del trabajo en este país está muy mal regulado, está precarizado. Hay una gran cantidad de población trabajadora que vive en la informalidad, o sea, que realmente no tiene garantizado ni siquiera el mínimo. Según las cifras oficiales, es más o menos el 44% de la población activa. Hay por lo menos 3 millones de personas que obtienen el mínimo. Ese mínimo realmente no alcanza. O sea, la canasta familiar actual de una familia de 4 personas cuesta más o menos 3.400.000. Sin una familia de 4 personas, 2 personas ganan el salario mínimo actual. Eso es de 1.600.000. Entonces, lo que necesita la economía actualmente para poderse dinamizar es que la gente consuma. Y la gente consume siempre y cuando tenga un salario que le permita consumir. Lo que no quieren entender los empresarios es que eso que ellos llaman costos, que son costos laborales, finalmente termina convirtiéndose en una inversión si lo piensan más allá del flujo de caja de la empresa diario, sino que lo piensan a mediano y largo plazo. Y precisamente nosotros, en las últimas horas, tuvimos la oportunidad de ir al lugar con Jorge Veadora, quien es el presidente de la SAC, que le explicaba que por cada punto del salario mínimo que hizo un mes, en su precariedad, gastos hasta de 4 millones de pesos para el gremio de los empresarios. Este es un único que tanto podría afectar a la economía colombiana, con la economía colombiana, con la economía colombiana, con la economía colombiana y trabajadora de este país. La otra discusión que no se da finalmente es que los grandes empresarios realmente no le están aportando al mundo del trabajo. La mayor cantidad de población trabajadora formal en este país, más o menos el 60-65% de la gente formalizada, trabaja en la pequeña y la mediana empresa. Las grandes empresas, o sea, las que están agremiadas en la ANDI, en la SAC, en FECODE, realmente no le están aportando en gran parte, es un porcentaje mínimo del mundo del trabajo en Colombia. Por lo tanto, lo que hay que entender también ahí es el gobierno para quien está gobernando. O sea, los ministros son ministros de los gremios, así como el exministro Botero, que era ministro de FECODE, el ministro de Agricultura, que viene de FENAVI, Carrasquilla, que viene del mundo financiero, son de los grandes gremios que realmente no son... Y estos grandes empresarios no le están aportando al mundo del trabajo. O sea, la gran mayoría de los trabajadoras formales en Colombia son de la pequeña y la mediana empresa, que tienen la mayor carga en impuestos, con los que tienen las mayores dificultades para poder generar bienestar y generar riqueza en Colombia. También eso podría, pues, decir, a lo que el año es cierre de la expresión de la que se terminaría en 3 de junio, el cálculo de la comisión lo hacen con la inflación, lo hacen con el IPC y lo hacen también con unos indicadores de productividad que saca el DAN. Generalmente, bueno, la comisión se viene reuniendo como desde el 1984 y desde ese tiempo solo han podido conciliar el salario 7 veces. La mayoría de las veces el gobierno lo ha impuesto por decreto. Y generalmente cuando el gobierno lo impone por decreto, sobre todo en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y seguramente en este gobierno de Iván Duque, siempre ha sido más o menos el mismo porcentaje de la inflación. Eso al final, ¿qué significa? Pues que no le están haciendo un incremento real a los trabajadores porque solo incrementan el costo del dinero y al final, pues, la gente, bueno, los precios siguen subiendo de los bienes, de la canasta familiar. Entonces la gente en los últimos 20, 30 años cada vez puede comprar menos con ese salario mínimo. E insisto, los que reciben salario mínimo. Yo insisto que si al gobierno de verdad le preocupara a los trabajadores, le haría caso a las centrales obreras. Y aumentaría el 8% que están pidiendo. Que tampoco les están pidiendo la luna porque, digamos, otros analistas dicen que se podría aumentar más. Porque finalmente la discusión hay que enfocarla al hecho de que si los trabajadores tienen con qué gastar y consumir, pues la economía se va a dinamizar. Porque la discusión la están agarrando por donde no es. Por los costos laborales y que los empresarios van a dejar de contratar gente. Y eso no es cierto. O sea, los empresarios siempre van a necesitar trabajadores. Independientemente de cuál sea el costo del salario. Por lo tanto, pues, si al gobierno le importa que la economía se dinamice y que se dinamice con el empresariado nacional y con la pequeña empresa, pues va a aumentar el salario según lo que han calculado las mismas centrales obreras. O sea, el millón de pesos que hablamos al principio. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. ¡Gracias! 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 No te colgaron. ¿Algo más que agregar? No, yo creo que ya se dijo todo